Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en Radio Escucha. Mi nombre es Adolfo Luis, soy el maestro de música. Trabajo con Pica de María. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que vienen de diferentes lugares. Este es el programa de imagen. Gracias. Allá abajo ya se está oyendo esta estación de radio y queremos mandarle un saludo a los jóvenes que el día de hoy fue su primera prueba. Los medios libres surgen en México como una necesidad de tener medios alternativos e independientes a los grandes medios de comunicación en México. Creo que uno de los momentos más importantes en la creación de los medios libres es en el año de 1999, después de que la Policía Federal entró a la UNAM y con eso rompió una de las huelgas más importantes en la historia del México moderno. Entonces, a partir de esta huelga de la UNAM y de la entrada de la Policía Federal es que surgen medios comunitarios, no porque no existieran, sino porque empieza a haber un auge mayor en todo el país. Y bueno, también es cierto que el contexto del país ha ido modificándose y el surgimiento de las radios comunitarias o de los medios comunitarios obedecen a estas realidades de contexto. Bueno, para mí un medio libre es un medio de comunicación que se sustente por sí mismo, que no dependa de otros para decir la verdad, ¿no? Pues un medio libre es como, en varios casos han sido como también los portavoces de la lucha, podría decirlo, porque al final son ellos los que llevan el mensaje de, como te dije en un principio, ¿no? Cualquier grupo que se organice para defenderse, siempre lo hacen a través de un medio libre para difundir su opinión, su denuncia, su boletín. Un medio libre para mí es un medio de expresión que se rija con sus propias normas y que se comprometa a decir la verdad. Yo creo que actualmente ya existen diferentes formatos de medios libres, los tradicionales, los que siempre hemos conocido, como son la radio, la televisión, los medios escritos. Sin embargo, creo que también en este siglo XXI con esto de las nuevas tecnologías, específicamente digitales, creo que se ha dado mucho el boom también de, pues de tener la posibilidad de que a través de las redes sociales, de diferentes aplicaciones, sitios de internet, se pueda también dar esta nueva modalidad o nuevos formatos de medios. Las características de un medio libre, pues es un medio, ya lo dije, no, muy verídico, ¿no? Un medio que se sustente a sí mismo, que no tenga, que quien realice ese trabajo de medio, pues no tenga como que esa... que él no quisiera como obtener esa necesidad de tener algo a cambio, como beneficiarse, ¿no? Nada más de su trabajo, sino más bien como el simple hecho de informar un medio libre, pues yo pienso que se puede reflejar mucho en los medios comunitarios. Que principalmente dan voz al pueblo, a su colonia, a su comunidad, etcétera, y que de acuerdo a sus necesidades dan cobertura a esas problemáticas, además aquellas que pues igual no son censuradas o no son, no marcan pautas respecto a intereses económicos principalmente. Yo creo que los medios libres, a partir del lugar donde se establecen que son realidades bien diferentes, atienden cada uno de los temas que son de interés para esa comunidad. Por ejemplo, temas como defensa de la tierra y el territorio, el tema de migración, el tema de derechos humanos, la lucha social, ¿no? Entonces, creo que son como de estos grandes temas que justamente tocan, difunden, cubren los medios libres, que aparte son temas que no necesariamente cubren los otros medios porque pues no tienen la importancia, no tienen la relevancia, o porque simplemente no reditúan en una cuestión económica para ellos. Entonces, esa es la agenda de los medios libres, ¿no? Que está directamente relacionada con el trabajo de las comunidades, con las realidades de las comunidades. El Consejo de los medios libres no son aquellos en los que se intenta lucrar principalmente con la información, en los que se intenta suprimir información, ocultar la verdad o en procesos ya sea de defensa del territorio, de bienes naturales, alguna problemática en alguna colectividad. Todas aquellas corporaciones, ¿no? Que lo que quieren principalmente es obtener, obtener, obtener y no realmente dar un beneficio a la sociedad. Creo que en vez de informar, desinforman de acuerdo a sus intereses económicos. Mira, por un lado, el tema de la persecución. En México tenemos una de las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión más antigua, que data desde los años 60, que es una ley anacrónica, es una ley discriminatoria y es una ley injusta, donde no se reconocía hasta hace cuatro años de manera plena el trabajo de los medios comunitarios, particularmente el tema de la radio comunitaria. Entonces, lo que ha venido pasando es que nos enfrentamos, por un lado, a que se nos criminalice, a que se persiga a los medios que no cuentan con un permiso o con una concesión dada por el gobierno. Y también una de las cosas que se vive como medios libres es que, de pronto, desde la autoridad o desde quien se asume de esa manera, no hay un reconocimiento al trabajo que como medios libres hacemos, ¿no? Porque de pronto se piensa que los medios de comunicación solamente pueden estar hechos o están hechos, por un lado, por las personas que tienen dinero, y por el otro lado, por las personas que tienen un título de haber estudiado algo. Y los medios libres justamente rompen con esa lógica, ¿no? Porque mostramos que la comunicación es un derecho que podemos ejercer cualquier persona, con estudio o sin estudio, con una voz bonita o sin una voz bonita, o con grandes cosas inteligentes, por decir, ¿no? Que de pronto es como esta idea que surge de los medios de comunicación. Entonces, también sufrimos la discriminación en ese sentido, de no reconocer el trabajo real que nosotros estamos haciendo, porque pues al final del día los medios comunitarios nos hemos convertido en una opción real de información. Radio Machete, preservando las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Radio Machete, preservando el trabajo real que fluimos para desviatures con una visita, en las cuentas reales, que hubillary en los esfuerzos de temas solano. Radio Machete, preservando las energías culturales con una polajía central en extreme alta caja, Gracias.